Mañana voy a volar, dijo el gusano. Todos rieron, menos las mariposas. Nadie puede elegir en qué condiciones nace, pero sí puede decidir a dónde quiere ir en su vida. Tu pasado no define tu futuro. Solamente tú puedes tomar el timón de tu destino. Es muy posible que cuando decidas elegir un camino de crecimiento personal, ya sea financiero, familiar, educativo o de hábitos saludables, encuentres mucho ruido de personas que no crean en ti. Ese ruido no debe molestarte, ya que cada persona da su opinión desde su experiencia. O sea que todos los que ríen lo hacen porque han fracasado en su intento. Esas risas no tienen nada que ver contigo, sino con ellos mismos. En cambio, las mariposas de esta corta historia representan a aquellas personas que ya han recorrido el camino y que saben que sí es posible avanzar a un nuevo nivel. No todos son mariposas. Solamente tu decisión y tu persistencia son la clave para pertenecer al grupo de los triunfadores y dejar el conformismo del fracaso en el pasado. Soy Alfredo Galindo. Nos vemos en nuestro próximo video. ¡Gracias!